Hola, bienvenidos a El App en Casa. Hoy te presentaré a dos personajes que tú ya conoces. Sí, es Woody y es Voslair. ¿Saben? Es increíble que la amistad es uno de los valores más importantes. Un buen amigo puede ser para siempre, pero es necesario cultivarlo y alimentar la amistad día tras día. ¿Qué es un amigo? ¿Te gusta tener amigos? ¿Qué hacen los amigos? ¿Sabes que tenemos un amigo que nunca nos falla? Sí, es Jesús. Recuerda que un amigo es una persona que nos ayuda a ser mejores personas. Y así, como Vos y Woody son amigos y no tienen mucho en común, así hay otros amigos. ¿Y saben cuáles son? Sí, las consonantes. ¿Quién recuerda lo que es una consonante? Sí, son todas las letras del abecedario, excepto las cinco vocales. ¿Y saben qué? Cuando vemos dos consonantes y cuando están juntas, suenan como una sola. Y a esto se le llama unión. Aquí están los ejemplos de las uniones. Muy bien, lo puedes volver a repetir conmigo. Excelente. Ahora que tú ya sabes cuáles son las uniones, ahora te toca a ti realizar las siguientes páginas en el libro del arte del lenguaje. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!